A este equipo de trabajo que ponemos en consideración y ustedes dirán si se queda en un segundo, si están trabajando al peor, érense si no están trabajando a pobre, cambie, necesitamos otro que nos ayude a despertar y si la tarde no funciona, también igual, cambie a otro rápido Por eso quiero les voy a presentar a este equipo inicial que va a apoyarnos en la administración La secretaria general que va a ser Andrea Pesante, sus amantes que haga lo mejor con el gobierno, las pocas entradas en la administración Hemos pedido a Flavio Valencia que sea el procurador síndico de nuestro municipio Le pido a Carmen Fares, CPA, que sean los ojos de honradura y justicia en todas las finanzas que se manejen aquí en el municipio Quiero dar la bienvenida al ingeniero Patricio Abad Modillo quien va a ser el director de planificación Va a ser también nuestro relacionador público, el licenciado Patricio Vázquez que nos ponga a Giron para el mundo en todas sus habilidades y cualidades que tiene en comunicación desde ustedes, para el municipio, desde el municipio, por ustedes y para el mundo Señor Patricio, hemos pedido para el director de obras públicas al ingeniero Luis Albarracín al director de servicios públicos y gestión ambiental para el ingeniero Juan Pizarro Finalmente, un gran conocido de ustedes, adivinen quién El economista Manuel Córdoba, que siempre ha estado al servicio de ustedes Le hemos pedido que nos vaya Para concluir, quiero dar gracias a Dios y pedirle que ilumine y me llene de sabiduría para emprender este camino y tomar las mejores decisiones bajo los principios de honradez Honradez, responsabilidad y transparencia